El encuentro de los manavistas Niño que tristeza me ha dado que este año no voy a estar en el encuentro de los manavistas Oiga, aquí estoy Bueno, calmando un poco la sed con este aguardiente Uhhh Yo pensaba que este año iba a ser el encuentro porque ahí andaba una mujer que me andaba ahí pegando el ojo Yo dije que este año me caso oiga, pero no va a haber pues ahora que hago que tristeza más grande oiga ya era el sexto encuentro de manavistas aquí oiga y este año nada que ver que tristeza tengo en el huacho Ay Dios mío, otro trago para adentro Mmmmm Ah, que rico oiga Si fuera todo todo tendría solución en esta vida Dios mío, que tristeza más grande oiga estoy con el corazón oiga que no me palpita hoy día estoy aquí en este río a ver si me mojo un poco las patas y luego pues voy a cantar unas canciones oiga porque tengo una tristeza enorme en mi corazón quitamos un poco la sed Ay, que rico oiga esto si esta bueno pues esto si es el cardo es bueno bueno, voy a tocar la guitarra porque la mejor cura para el alma oiga es la música Ay Dios mío y ya mismo aquí ya mismo me quiebro de espinazo Ay mi madre carajo adentro allá ese tripa de pollo oiga Ay mi arma ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Hija! ¡Y viva mi manaví del alma! ¡Carajo! Con todo mi corazón oiga para esa mujer que me tiene marchita el arma oiga otro trago oiga porque es que le da una sed tremenda con este sudo de manava oiga oiga ¡Salud! ¡Ah! ¡Que rico! ¡Madre mía! oiga este 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 es el agua bendita ¡Eh! el mío que se me quiebra ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese no es el compadre Meregildo! ¡Pues sí! ¡Es mismo! ¡Compadre Meregildo! ¡Compadre Meregildo! ¿Qué hace por ahí? ¡Venga para acá arriba! ¡Dónde estará metido en ese río! ¡Ah! ¡Qué alegría de verla! ¡Oiga! Oiga yo aquí estoy disfrutando de este río y me estoy aquí quitando la C con esta con esta aguardiente oiga ¡Uga! ¡Para acá arriba! ¡Y deje estará ahí metido en el agua! ¡Venga! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pero venga para acá arriba! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Oiga! ¡Esta aguardiente! ¡Uga! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Las niigua! ¡Yo soy como una iguana! ¡Yo no me caigo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué es que la trae por acá? ¡Pues comadre! ¿Qué es que la trae por acá? ¡Y yo! ¿Por qué pasaba? ¡Y yo me quedé aguitando! ¡Y yo dije! ¡Ese es el compadre Meregildo! ¡Oiga! ¡Qué linda sorpresa! ¡Ya ha traído la guitarra! ¡Yo mire! ¡Yo escuché esa guitarra! ¡Y yo dije! ¡Ese es el compadre Meregildo! ¡Oiga! ¡Yo así mato mis penas! ¡A ver usted! ¡Sápleme el ojo! ¡Usted está como medio ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Compadre! ¡Está fuertísimo! ¡Oiga! ¡Tengo de aquí! ¡Ya después! Después de hacer las tareas del campo yo me vengo aquí oiga a cantar un poco a cantar un poco con mi guitarra y a desinfectar un poquito el hígado ¡Eso está bueno compadre! ¿Se acuerda de nuestro manaví precioso? ¡Ah! ¡Ay compadre! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Yo lo llevo aquí en el corazón! ¿Se acuerda de esas serenatas que usted iba a dar a mis primas? ¡Ay compadre! ¡Oiga! Es que cuando yo veía esas primas hermosísimas que usted tiene yo me ponía y yo las hacía así y yo hacía así y yo hacía así cuando las veía oiga ¿Y se acuerda a mi tío que en paz descanse que este fue el que las lanzó de la ventana cuando usted iba a dar a la serenata? ¡Oiga! Me lanzó una basenilla con contenido ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Y como decía yo cuando me acuerdo de esas cosas me vengo aquí a este río mire, mire hay unos patos lindos por ahí comadre ¿Cómo este uno para un tancocho? O hacerlo con maní Oiga ya aguanta con unos patacones oiga ya comadre ¿Y usted qué tal comadre? Yo pasaba por aquí que andaba caminando también por la orilla de este río yo lo hice y dije voy a compadre en Meregildo para que se acuerde de esas cosas lindas de Manaví de esa serenata de todas esas cosas ¿Usted como que escuchó un rin señor? ¡Ay! ¡Ay compadre! Comadre decía pero era el compadre Meregil Oiga comadre ¿Y la familia está bien? Ya deje esa tomadera pues ya guarda esa cristal por allá pues casi me tumba con saliento El último va a tomar a su honor ¡Salud! Ya no tome más compadre guarda esa cristal aquí atrás guárdela está rico y con la guitarra entra mejor la música Bueno pues compadre entonces a usted también le daba unos amor filos bien bonito a mis primas yo decía por ejemplo este que decía de lejos he venido con el agua en los sobacos solo por venir a ver costillas burros flacos y me daban una cacheta de esas mujeres claro que mi prima era brutisísima usted la iba a llevar oiga yo la mansaba yo la mansaba usted le mandaba unas cartas conmigo me acuerdo una vez que tuve toda la noche pensando que escribirle a esa prima suya era hermosísima esa prima oiga pero usted usted dijo que si yo le llevo la carta me iba a regalar una persicola y nunca me ha dado esa persicola ¿le debo una persicola entonces? sí, por yo llevarle la carta a mi prima que usted le manda estoy en deuda con usted comadre estoy en deuda pero también la voy a invitar a mi casa a tomarnos un queso recién hecho de todo el ganado que tengo ahí de las vacas también una guanta que me fui a casar a la noche y todavía su mamá sigue haciendo esas chicharritas ricas oiga unos sueros blancos dios mío que yo a mí me ponen la carne de gallina cuando me acuerdo de esas cosas oiga pues entonces yo si me acuerdo de toitita esa comida que hacía mi mamá oiga yo la voy a invitar a usted a la finca usted invíteme allá pues allá adentro a donde usted vive yo a tripa de pollo usted está cordialmente invitado allá de toitito comer puerco, gallina todo allá compadre no se olvide que la amistad de los Manaví es única y siempre se tiene que mantener muchas gracias muchas gracias yo le agradezco y no se olvide de nuestras cosas de Manaví que es lo más bonito le saluda al compadre y a esa prima que no pierdo la esperanza ya que a su vez fue con marido ya que a su vez fue con marido ya yo me voy yo me voy porque tengo que ir a lavar la ropa otro trago por esa prima yo tengo que irme a lavar la vaca de ropa ya más arriba del río va a lavar ya compadre saluda compadre chao compadre nos vemos ay dios mio que tristeza pero que alegría ver a la comadre Goyita madre mía ay corazón voy a tocar la guitarra de nuevo voy a seguir tocando la guitarra para toda para toda esta linda parte de mi Manaví del alma oiga es que tenemos una tierra hermosísima puestos ríos oiga ya y y y y y y Gracias por ver el video.